Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 24 de marzo. Conozca un resumen de las noticias más importantes. Durante la audiencia inicial en su contra por el delito de cohecho impropio, Gerardo Balmora Aguilar Soriano, diputado de Nuevas Ideas, hizo revelaciones que comprometen al partido. Se trata de supuestas irregularidades que se han observado desde que la nueva Asamblea tomó posesión y división dentro del partido oficialista. El parlamentario señaló a Rebeca Santos, diputada por el Departamento de la Libertad, de ser la responsable de supuestamente planificar todo para dividir a la bancada Sian. Según la declaración de Aguilar Soriano del pasado 14 de marzo, Santos comenzó a llamar a diputados de Nuevas Ideas para proponerles reunirse en su casa porque unas personas se habían acercado a ella y habían hecho un ofrecimiento. La prensa gráfica buscó a la diputada para conocer su versión, pero no quiso hablar. Junto al también diputado José García Torres, Gerardo Aguilar, es señalado de promover reuniones para presuntamente dividir al partido dentro de la Asamblea con la supuesta ayuda de Roy García, exfinancista de Nuevas Ideas. Además, el diputado Aguilar reveló que desde que asumieron sus cargos, a todos los legisladores de Nuevas Ideas les fijaron una suma de 14 mil dólares, aparte de su salario para contratar empleados y asesores, pero aseguró que solo recibían 5 mil dólares y cuestionó el uso del restante de fondos. Las reacciones del senador estadounidense Bill Cassidy hacia las publicaciones realizadas por el presidente Nayib Bukele, en las que muestra su descontento por la aprobación de un proyecto de ley en Estados Unidos para investigar el uso del Bitcoin en El Salvador, no se hicieron esperar. Las reacciones surgen después de que un comité del Senado estadounidense aprobara un proyecto de legislación para buscar mitigar los riesgos relacionados con la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Nunca en mis sueños más locos hubiera pensado que el gobierno de los Estados Unidos tendría miedo de lo que estamos haciendo aquí, escribió Bukele en su cuenta de Twitter tras conocer la aprobación de dicha legislación. Ante esto el senador replicó, a los salvadoreños residentes en los Estados Unidos no les gusta esta política, estamos respondiendo a sus preocupaciones, tal vez no confíen en un presidente que se jacta de comerciar con Bitcoin desnudo. Aún falta que el proyecto de la Ley de Responsabilidad por Criptomonedas en El Salvador, ACES, por sus siglas en inglés, sea discutido por el Pleno del Senado de los Estados Unidos. Mantener más tiempo en detención al empresario Catalino Miranda es el objetivo de una nueva acusación de parte de la Fiscalía, según el abogado defensor del transportista Rolando Aparicio. La audiencia inicial por el delito de aumento ilegal de pasajes se instaló este 24 de marzo. Este fue el delito por el que la PNC detuvo a Miranda, sin embargo, posteriormente las mismas autoridades se contradijeron, alegando que la detención se había efectuado por resistencia y desórdenes públicos, delitos que le fueron agregados. Además de Miranda, su hijo Adalberto Antonio Miranda Cepeda también es señalado del aumento en la tarifa de pasaje en las rutas 42 y 152 de las que ha tomado el control el gobierno y para las cuales la Asamblea Legislativa aprobó dos millones para operación. Una misa y procesión en honor a San Oscar Arnulfo Romero se realizó este jueves por la mañana como parte de los actos conmemorativos del aniversario 42 de su martirio. La fecha del martirio de Monseñor es conmemorada por feligreses católicos, quienes destacaban su labor como defensor de los ciudadanos que sufrían los suplicios del conflicto armado y que se encontraban indefensos. Muchos salvadoreños se hicieron presentes a la capilla del pequeño hospital de la Divina Providencia, en donde un día como hoy, pero de 1980, fue asesinado el religioso. Monseñor Romero fue ascendido a los altares en octubre del 2018 y se convirtió en el primer santo salvadoreño luego de su canonización por el Papa Francisco en el Vaticano. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana viernes en una nueva edición. ¡Gracias!